¿Listos? Veamos cómo Cereal Nesquik pone la leche chocolatosa. Sí, miren, sí se nota. Se pone tan chocolatosa. Por eso sabe tan rico. Sabe a Nesquik. Toda la leche se quiere poner chocolatosa. Hasta las vacas quieren que su leche sepa a Nesquik. Solo Cereal Nesquik pone la leche chocolatosa como Nesquik. Ahora puedes vivir en tu desayuno la emoción de las carreras. Son tres autos del Team Hot Wheels. Uno gratis en los cereales Nestlé marcados. Son tres autos del Team Hot Wheels.